Mientras tanto, Italia alcanzó los 3.405 muertos, cifra que supera el número de fallecidos de China. Las imágenes de un convoy de camiones del ejército italiano cargados con cadáveres conmocionan hoy al mundo, proveniente de la localidad lombarda desbordada por las defunciones para que sean incinerados en otras urbes italianas, pues el crematorio local, operativo a las 24 horas del día, no da abasto con las crecientes cifras de muertes diarias. La rápida transmisión de la COVID-19 ha puesto en jaque los sistemas de salud de varios países del mundo y evidencia que cuando la atención sanitaria está enteramente privatizada, la respuesta es aún más lenta e ineficiente. Cristina Escobar nos pone en contexto los síntomas socioeconómicos que ha destapado el nuevo coronavirus en cuanto a cómo los países enfrentan esta emergencia. Cristina, un placer. Buenas noches. Buenas noches, Serrano y Giselle. Durante mucho tiempo escuchamos en varios países del mundo que la mejor solución para solucionar el desafío de la atención de salud era la privatización. Decían que era más barato, más eficiente. Esta pandemia ha puesto en evidencia que todo eso es mentira. Hay tres elementos que hacen a alguien más vulnerable de contagiarse. La edad y tener condiciones preexistentes de salud. Pero hay un tercero, pertenecer a grupos de bajos ingresos. Las personas pobres tienden a sufrir más enfermedades crónicas, a tener menos acceso a la salud y a la educación. Un fenómeno que no lo digo yo, así lo describe la OMS con todos los rigores estadísticos. Y no es que pase solo en Sudáfrica o en Chile. Sucede también en Londres, donde de un lado del Tame se vive mejor que del otro, o en Italia con su rica parte norte y la pobre al sur. La desigualdad entre los que tienen y no tienen mata, vulnera el derecho a la vida. En algunos países el coronavirus se ha aliado con la inequidad para armar una tormenta perfecta. Aunque no es que afecta a pobres nada más. Se contagia el actor estadounidense Tom Hanks y su esposa. O Sofía, la esposa de Justine Trudeau, el primer ministro canadiense. O el representante del Congreso estadounidense de origen cubano, Mario Díaz-Balart, que dice que no sabe ni cómo se contagió. Esta crisis confirma realidades que antes parecían opiniones políticas. Los estados fuertes que tienen recursos y voluntad para enfrentar la salud como un derecho humano de primer orden asumen la pandemia mucho mejor que otros. Y vamos a los ejemplos. Muchas ciudades brasileñas, lo estábamos viendo, no duermen por cacerolazos contra Bolsonaro y su incapacidad para lidiar con la crisis. Dice CNN Brasil que el 80% de los brasileños cree que ese país no aguanta lo que le viene arriba. Allí, donde hay menos médicos, incluyendo los cubanos, que Bolsonaro no quiso. En Argentina, hasta hace tres meses, vamos a recordarlo, no había Ministerio de Salud Pública. Hoy, por ejemplo, es noticia el hecho de que encontraron en un almacén muchísimos recursos sanitarios olvidados que el gobierno de Macri abandonó al polvo. En Bolivia no saben cómo lidiar, ya no con el coronavirus, sino con el dengue. Pero ahora es mucho más débil el país porque tiene menos médicos y tampoco los cubanos, y con un sistema público desatendido. En el otro extremo de estos ejemplos está Cuba, un país pobre, pequeño, pero con un sistema de salud sólido que va desde la atención primaria en ese médico o enfermero de la familia que ahora mismo anda interrogando a cada viajero que le llegó al barrio, hasta un IPK, uno de esos institutos que demuestran que la ciencia de primer nivel puesta al servicio de salvar vidas no es una realidad de películas o series estadounidenses nada más. Y por supuesto está el ejemplo insuperable de China, una película con un final feliz. Y entonces, el primer mundo no puede con esto. Ya hoy se reportan más muertes en la rica Europa que los que hubo en China. Allí donde el neoliberalismo dictó que mientras más chiquito el presupuesto para la salud mejor iría a la economía, el coronavirus se transmite a sus anchas. Inevitablemente hemos de mencionar el ejemplo de Estados Unidos. Allí el presidente hereda un sistema de salud fallido al que le suma su ineptitud. Empezó por decir que era una gripe y hoy superan los casos, ya superan los 10.000. Trump ha hecho lo que sabe hacer, negocios. Tratar de comprar una vacuna alemana para uso exclusivo de los estadounidenses. Los alemanes le salieron al paso, molestos, y es que él no entiende que no todo el mundo tiene precio. Allí, en ese país donde 30 millones de personas no tienen seguro médico y no existe la salud pública ni la atención primaria. Los países que prefieren entregar sus sistemas de salud al sector privado olvidan que es muy difícil, si no imposible, imprimirle al mercado un sentido de responsabilidad social. Sobre todo si tener atención médica se convierte en un bien que enriquece al que lo provee. Ningún país es perfecto y como están las cosas ahora, no es responsabilidad exclusiva del mandatario de turno. Pero ojalá y cuando se trascienda la emergencia, se mande a callar a los voceros de la privatización absoluta y se piense a quién en la sociedad debería tocarle algo tan elemental como la protección a la vida. Manténgase informado. Buenas noches. Gracias por ver el video.